¡Muceso! Él va a endorse tu promoción para batallar al comandante de toda la flota. Sí, señor. Esta simulación está instalada en el planeta del enemigo. Buena suerte, comandante. Gracias, señor. Llevan 5 minutos a tu casa para que estés listo. Bye. Güey, ¿qué crees? Casi atropella un perro por venir en chinga, güey. El cabo y yo vamos a brincarnos al hospital que se quemó, güey. Y nada más vine por la cámara. Que, por cierto, no las... Ah, ya, güey. Ya la encontré, güey. Sale, pues, güey. Te vemos. ¡Vamos! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete!